La compañía Sin Sonrisa Teatro presentará en el Teatro Helénico las obras Resignación y Negación, que forman parte de una pentalogía teatral que habla sobre el duelo ante la muerte, escrita por Daniel de la O bajo la dirección de José Juan Meraz y con las actuaciones de Jorge de los Reyes, Maritza Saavedra, Constantino Morán y Guadalupe Damián. Nosotros hemos abordado las cinco fases del duelo no de una manera clínica, sino decidimos, a pesar de que Daniel de la O dramaturgo es aparte psicoterapeuta, decidimos abordarlas como artistas de una manera distinta a lo clínico, sino que nos detonaba a nosotros como artistas cada uno de estos puntos. La negación es una defensa temporal para el sujeto. Este sentimiento es generalmente reemplazado con una sensibilidad aumentada de las situaciones, objetos e individuos que son dejados atrás después de la muerte. Negación nos detonó una historia sobre la pérdida, sobre una mujer que pierde a su hijo y a su esposo en el mar. Y es la lucha de la negación con el piso de realidad. Resignación nos detonó una historia sobre el fin de la humanidad. Tratamos de explorar qué es lo que importa cuando ya nada importa. Al abundar sobre resignación, José Juan Meraz comentó en conferencia de prensa que el argumento habla de cuatro personajes que se encuentran juntos en una habitación, mientras afuera hay 40 días de lluvia global, que al terminar representará el fin de la humanidad. Explicó que se trata de una reflexión sobre lo que sucedería cuando una persona ya no necesita un trabajo, un automóvil o dinero, cuando ya no necesitas absolutamente nada, porque todos desapareceremos. Con información de Raúl Adorno e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.